Mírame otra vez Quiero en tus ojos ver la inmensidad Las callecitas de tu salta colonial Y las serpientes de tu alma de cristal Y por esos rumbos de tus ojos Con tus santos ojos Volverte a amar Mírame otra vez Amaneciendo azul mi soledad En tus pestañas como una selva virginal Como en el chaco fuego verde tu mirar Quiero ver la tierra que me llama Como una rama de oscuridad Es un misterio tu vida Es una luna perdida Río de amor Que se queda en el sol Déjame prender en tu cintura La voz más pura del corazón Mírame otra vez Mírame otra vez Bajo tu cerro canta el mineral Como un changuito que se pierde en tu soñar Una guitarra, un pueblecito y un cantar Y el temor hacia la salamanca Y el temor hacia la salamanca Cuando tu alma empieza a temblar Mírame otra vez Con esos ojos llenos de ansiedad Como un asombro oculto en el polmaderal Andar la siesta con el ritmo del supay Quiero en el embrujo de tus ojos Beber el mozo del carnaval Es un misterio tu vida Es una luna perdida Río de amor Que se queda en el sol Déjame prender en tu cintura La voz más pura del corazón